Tener una visión apropiada, errores leves en la persona santa van a inspirarnos. Entonces uno de los aspectos dulces de los aparentes defectos de Krishna, podríamos decir que al Krishna cometer errores, si se quiere, mentir, robar, ser un mujeriego, la dinámica del lila, todo ello, todos estos aparentes defectos le dan a los devotos la oportunidad de exhibir su amor incondicional por Krishna. En otras palabras, podríamos decir, pese a todo esto que Krishna hace, el amor de los devotos fluye sin condición alguna. Y lo opuesto se aplica de la misma manera. Un devoto debería sentir, pese a mis imperfecciones, pese a mis limitaciones, el amor incondicional de Sri Harí a través de sus devotos, Jai Dami. Entonces la presencia de errores e imperfecciones presenta esta oportunidad para exhibir amor incondicional. Entonces a veces tenemos una mentalidad diferente al respecto, una mentalidad rada, en donde pensamos, no, los errores siempre van a desagradar a Krishna. A Krishna le gusta que yo sea perfecto, pero vemos que no es el caso. Incluso en el caso de devotos rendidos, como estamos viendo, algunos errores leves de parte de estos devotos van incluso a incrementar el amor de Krishna por tales devotos y viceversa. Así como cuando una madre ve a su hijo cometer ciertos errores, leves, inocentemente, ella rebalsa en amor maternal por él. Hay lugar para ello. De vuelta, no lo digo como una excusa para cometer errores y Krishna se ve más atraído a nosotros, a hacerlo a la fuerza. Pero entendamos el punto. La idea aquí es que la naturaleza, el amor divino, el amor divino se caracteriza por el deseo de probar a sí mismo su propia excelencia de ser incondicional. Entonces el amor divino a todo momento se pone a prueba y pasa a la prueba del amor incondicional y necesita estas pruebas, estos obstáculos, estas situaciones para demostrar su incondicionalidad. Esa es la naturaleza del amor divino. Puse un apetito inherente en las palabras de Raha Madhava para ser puesto a prueba y crecer y expandirse a través de esas pruebas. Como repito, esto no es una apología para uno desarrollar una justificación para cometer errores intencionalmente. No estamos promoviendo eso aquí. Más bien estamos compartiendo esta idea para que tengamos una idea menos estigmatizada y mucho más armónica, mucho más integrativa de cómo lidiar con los errores en nuestra vida devocional, ya sea en relación al Sri Krishna mismo, a nosotros como Sadakas, al Sri Guru, a otros devotos, etc. Amor incondicional, de vuelta, es un punto importante a tener presente cómo se maneja el amor incondicional, que es básicamente la moneda corriente que queremos manejar en nuestra vida eterna. En otras palabras, si yo te amo a ti únicamente porque eres perfecto, porque no cometes ningún error, entonces mi amor no es incondicional. Mi amor es condicional. Alma condicionada, amor condicional. Amor incondicional significa que pese a cualquier condición, incluyendo imperfecciones especialmente aquí, pese a cualquier condición yo te amo de todas maneras. Esa es la manera en la que Dios mismo se está acercando a nosotros, incondicionalmente. Ma ha probo mismo, ni te nando ha probo. Y esa es la manera en la que nosotros deberíamos estar dispuestos a recíprocar con él y con todos los demás, de manera incondicional, no de manera calculada, de manera meritocrita, en base a la meritocracia, por decirlo así, a lo que se merece o no. Y como ya mencionamos en la clase anterior, y lo vuelvo a repetir porque es apropiado aquí, el demandar, el exigir un cierto nivel de rendición de alguien, hacia alguien quien no es un pleno representante del plano superior, puede resultar en abuso. O el adorar a Sri Guru sin adorar el Bhakti interno de Sri Guru puede terminar en un culto a la personalidad. Mencionamos eso ya. Similarmente, la falsa creencia de que los gurus, todos los gurus, deben ser infalibles en todo el sentido de la palabra, crea un tipo de status quo artificial para los líderes, y también un abordaje muy sobreidealizado y potencialmente deshumanizante para los discípulos. Y obviamente eso da como resultado una relación entre gurus y discípulos no muy saludable. Pero, entonces, Gracias por ver el video.